Ahí está, Gigi. Chirrán, chirrán. Miren, estoy escuchando algunos tips que me gustan y me los estaba diciendo Frank Arevalo. Y buscándolos. Y buscándolos en Internet, porque esas dudas que tenemos todas las mujeres que va a estar subiendo. Bueno, sí, esa es la idea, la verdad, esa es la idea de Delicias Culinaria. Ahora lo que vamos a hacer, ya conoces el Cordon Bleu, la compost. Y que se hace, en pechuga, ¿verdad? En pechuguita. ¿Y si lo hacemos en una papa? ¿Se puede? Ah, sí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer unas papas a las Cordon Bleu. Los ingredientes le van a aparecer en continuación para que empecemos. Veamos. ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, papas, obviamente, una, dos, las que usted vaya a consumir. Además, vamos a ocupar seis onzas de jamón de pavo, que es lo que estábamos hablando contigo. Vamos a ocupar seis lascas de queso mozzarella. Vamos a ocupar media cebolla picada. Dos dientes de ajo finamente picado. Una taza de leche. Vamos a ocupar una cucharada de mantequilla. Una cucharadita de harina. Vamos a ocupar ocho onzas de queso cheddar, sal and pepper. Sal y pimienta al gusto. Ahora, vamos a empezar rápido. Mira, primero vamos a poner... ¿Te ayudo en algo? En separarme. Porque van... Cebolla. Vamos a clarificar. Mire, le vamos a poner sabor. Ahora... Ay, quiero que me enseñes a hacer cebolla caramelizada. Va, chivo. Chivo, hagamos unas hamburguesas un día de estos. Y le ponemos eso. ¿Te parece? Me encanta. Va, entonces ahora ajo. Cebolla y ajo. Vamos a poner... Pásame la mantequilla, por favor. Hola. Ahí está. ¿Toda? Toda. No, toda. Esto es aproximadamente dos onzas de mantequilla. ¿Sí? Entonces, como ya teníamos aceite, el aceite lo que hace es que evitamos que la mantequilla se nos vaya a quemar. Vamos a poner harina. La harina la vamos a cernir. Entonces ponen acá. Yo solo, todo. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Miren. Están comediditos, ¿eh? ¿Ves? Estos grumos que quedan aquí es lo que no queremos que quede en su preparación. Ahora, empezamos a hacer esto, a mezclar ambos ingredientes, esto es 50% de grasa con 50% de harina. Se me siente como el asistente de un mago. Sí. Entonces, empezás a ponerle, mira, un espesante. Ok. Ahora, esto, vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí es una salsa bechamel, es una de las cinco salsas madres que tiene la cocina francesa. Es súper fácil de hacer. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a poner la leche. Entonces la vas a ir poniendo, yo te voy a ir diciendo, la mitad de la taza, de lo que estás diciendo. Ahí, por ahí, más o menos. Muy bien. Sí, está. Entonces, vamos a empezar. A que esto, veníte para acá. Y lo vas a empezar a mover homogéneamente para poder espesarlo. La papa, lo que usted va a hacer, si tiene una... Así, espérate. La papa, 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 la que usted va a hacer es que la va a poner en el horno, le va a poner un poquito de aceite, le va a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta y la va a llevar al horno. Primero le va a hacer una incisión con un cuchillo para que llegue abajo sin tener que romperla. Ahorita le va a enseñar la cámara cómo es, mire, ¿te das cuenta? Sí. Pero no estoy llegando hasta el final. Ahora, lo va a llevar por una hora a 250 grados y usted ya va a tener la papa cocida porque usted mismo le hizo estas entradas para que se cociera por dentro. Y ahora solamente va a hacer aquí un corte en diagonal, como hacer como una cuñita. Ok. ¿Para qué? Para que esto no se nos vaya a costar poner después aquí adentro el jamón y el queso, que es como vamos a hacer el cordón blue de la papa. ¿El papa blue? Entonces, vamos a poner acá, ¿cómo vas con eso? Rico, 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 está súper, súper, súper. Mire, si a esto le cuesta que se empiece a tener un poquito de queso. No estoy emocionada porque hoy viene mi mami, así que de los yunais, uno siempre espera la encomienda, vea. No sé, no te acuerdas. Hasta yo pensé ahorita, ¿y qué nos irá a traer Mayra? Y uno se acuerda cuando pintaba, ¿y qué tal esas patas son, mi amor? Y uno le mandaba con la tía. Te pintaban el pie en una hoja, ¿sí? El pie en la hoja. Bueno, eso ya no me pasa a mí, niña. Ni remesa ni nada recibo. No, pero ahora, no, y ahora creo que lo que van a traerles a Isaac, le van a traer. Todo de Isaac. Pampers y todo. Vaya, mira, vamos a poner acá el jamón, mira, con la ayuda de un palillo, lo va a empujar con cuidado en todo, en todas las aberturas. Esto, lo que tú estás haciendo, es poniéndole el espesante, poco a poco va a ir haciéndolo. Entonces, en cada una de las ranuras que acabamos de hacer, usted le va a poner el jamón. ¿En serio? Y después va a hacer lo mismo con el queso. ¿Qué tal está el jamón? ¿Rico? ¿Te gusta? Venga, venga. Vaya, perfecto. Ahora, Gigi me estaba preguntando, y le vamos a hacer un tip así rápido. ¿Qué pasa cuando usted compra bastante jamón y lo tiene en la refrigeradora? ¿Cómo se pone el líquido? Sí, es que yo le estaba diciendo de que... ¿Estás en la foto? No, yo le estaba diciendo de que cómo podemos hacer para que el jamón no se choquee. Si uno compra mucho y lo pone abajo, se refriva, pero se pone ligoso. Entonces, eso no está bien. ¿Cómo podemos hacer para darle más mantenimiento a nuestro jamón? Así es, porque usted no va a ir todos los días por cinco lascas. Entonces, va a comprar una libra, pero lo que va a hacer al llegar a la casa es que lo va a poner en bolsa de libra la cantidad que va a ocupar en la semana. ¿Cuántas ocupas? Entonces, si tienes 50 lascas, vas a poner 10 lascas, 10 lascas, 10 lascas. Todas van a ir congeladas. Solo las primeras 10 que va a ocupar en la semana, esa la va a tener en refrigeración. Así no gasta. Y cuando usted quiera las próximas 10, solo lo baja y ya. Mira cómo estás haciendo. No se ha dado cuenta. Ahorita quiero que vea a la cámara cómo ya la que era una leche ya pasó a ser una salsa espesa y cremosa. Ahora, lo vamos a hacer acá porque quiero que la gente vea. Ya tengo aquí la papa con el jamón. Entonces, venimos y vamos a poner acá la bechamel. Mira. ¿Bechamel? Bechamel. Era una princesa, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, sí. Era una princesa. La princesa de Bechamel, Francia. Esa canción me encanta. Mira. Súbalo. Ponemos el quesito. Vea. Si usted quiere lo pone sobre las ranuras. ¿Verdad? De tu boca o en tu boca. No, de tu boca. Mira. Qué bueno. A ver, ¿te acordás? Esa época de 440. Juan Miguel Guerra, sí. Es de tatas eso. Y mire. O cuando vas al supermercado. O de alguien de 43 años. Sí. Chéquese. Y va a poner después el resto del queso. Habíamos dicho cheddar puede ocupar mozzarella. Y esto así tal cual lo va a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo? Una hora ya dijimos para la papa para que se cosa. Y ahora solamente 20 minutos para que. Miren este espectáculo que va a salir de la cocina de Ole El Salvador. Ahí está. ¡Vualá! ¿Tienen hambre? ¡Súbile, gordito! Hoy no oí que sí. Mira. ¿Súbile? Súbile, gordo. Sí. No. No, jamás. Esa canción de tatas. Así le digo yo a esa música. También la de tú. O la de ella dice que me quiere. Que si mi amor se muere. Buenísima la música de antes. De 440. Juan Miguel Guerra. Pero miren, bueno. Aquí también estamos disfrutando de la cocina. Esas cosas que nos encantan, nos fascinan. Y por supuesto en Ole El Salvador te traemos esta y muchísimas recetas más. Así que tenés que estar pilas, pilas, pilas para conocer cada uno de los ingredientes. Si querés volver a repetir la receta, simplemente andate en la fanpage de Ole El Salvador. Vas a encontrar esta sección de la cocina de Ole El Salvador. Y así de fácil vas a poder hacer estas delicias culinarias. Así es. ¿Dónde va a encontrar la receta? En la página de Ole El Salvador. Si no, la puede encontrar en la mía. Che, Fran, Carevalo en Facebook o en Instagram. Ahí está. Y nosotros continuamos con más de Ole El Salvador. Pausa. Volvemos.